Bueno ahora tenemos otro maestro aquí que vemos que el más grande está cuadrado con el chiquito que no abusen, que no abusen casi no. No, no, simplemente es una demostración de técnica de fuerza que se ejecuta, son parte de las diferentes actividades que tiene el taekwondo en los diferentes torneos. El va a hacer un rompimiento, se llama power breaking, con una patada tipo hacha, que se llama Nerio Chaggy. Mira muchachos, o sea, o sea, o sea, que ese carajito va a partir, da tu relajo, porque estamos en un programa serio. ¿Cómo es ese muchachito? Le va a dar una patada. Vale, vale, ya verás, ya verás. No, esta tabla está compuesta entonces. Chibi. Chibi. Niña, Sogi. Chya. Pégate, ma. Cuando tú quieras. ¡Ya! ¡Ya! ¡Aplausos! Quiero por mí, Romero, hacer otra demostración con otro pateo. Maestro, y cuando ellos hacen Ese asunto, yo sé Yo es para que la gente sepa Cuando ellos hacen ese asunto, como que tiran el grito Eso es para concentrarse Bien, primeramente el grito es parte Del desahogo Del golpe, de la sorpresa Para ellos ejecutar el movimiento Produce fuerza Produce impresión Y a su vez, le demos emoción Al movimiento Que bueno que sepan Que bueno que sepan que yo rompí una tabla La tabla La tabla del uno Enterita Este pateo Un giro de 580 grados Que lo voy a ejecutar con la parte Frontal del pie Se llama torniquis o tornados Bueno Chariop Chumbi Ninja So Chilla Chilla Cuando te gusta Chilla Aplausos Chini Es importante decir que los nenes que estén viendo esto en la televisión No se pongan a practicarlo Claro que no Sin previo entrenamiento Y sin previa práctica Y una pregunta Una pregunta El susto del maestro iba Porque yo me iba a salir corriendo No, no Simplemente El cuerpo tiene una reacción Al movimiento A la patada Y reacciona por Y por Por el defecto Ah bueno No es susto en sí No es susto en sí Para nada Lo disimuló muy bien Se vio asustado Bueno y que continúa Ahora Fajémonos tú y yo No, no No, no ¿Eh? No, no ¿Por qué? Es que el arte de marcel no se crea para pelear ¿Que no? No Hoy si me dan ¿Qué yo hago? Bueno defenderte Ah tú ves Pero si tú me provocas Yo tengo la obligación Evitar ese pleito Porque no sale ¿No te imaginas? ¿Qué? No yo sé que no Yo sé que no sale Porque es que yo Porque es que tú mañana tienes trabajo Y si te fagas conmigo Te voy a romper Por eso que no sale Exactamente Hay que evitarlo Bueno pues continuamos con Domingo Familiar Venga a Cechareteve Pa' que cante Ese es su león Ese Es momento de seguir divirtiéndonos Y botar al estrés Con nuestro artista invitado Esto es Domingo Familiar Yo no camino solo hermano Yo no camino solo Caminando por la vida Me pregunta mucha gente Porque tengo en mi boca Una sonrisa permanente Sin titubear contesto Tengo a Dios siempre presente Que me hace ver el mundo De una manera diferente Y me afianzo en sus palabras Y me afianzo en sus doctrinas Que me dicen diariamente Que conmigo Él camina Hermano No te desesperes Que con Dios todo se fue Porque nadie que ha confiado en Él Ha quedado Desfraudado Yo no camino solo hermano mío Yo no camino solo Tengo un amigo siempre siempre fiel Que no me deja aunque esté mal o bien Yo no camino solo Yo no camino solo Yo no camino solo Yo no camino solo Tú no caminas solo hermano Tú caminas con el Espíritu Santo de Dios Y me afianzo en sus palabras Y me afianzo en sus doctrinas Que me dicen diariamente Que conmigo Él camina Hermano No te desesperes Que con Dios todo se puede Porque nadie que ha confiado en Él Ha quedado Desfraudado Yo no Yo no camino solo hermano mío Yo no camino solo Tengo un amigo siempre siempre fiel Que no me deja Aunque esté mal o bien Yo no Yo no Yo no camino solo Yo no camino solo Camina conmigo hermano Tú no caminas solo Tú no caminas solo Yo no camino solo Tu hermano mío Yo no camino solo Yo tengo un amigo que es fiel Yo tengo un amigo fiel Vamos a ver De tu hogar Yo quiero que tú camines conmigo Porque tú no camino solo hermano Yo no camino solo Yo no, yo no, yo no camino solo Yo no camino solo, hermano mío, yo no camino solo Yo tengo un amigo que es fiel, yo tengo un amigo fiel, yo tengo un amigo fiel Si no sabías, tienes un amigo fiel, es Cristo Jesús, tu Señor, yo no camino solo Bueno, ciertamente no camino solo, Él siempre va con nosotros Y ese acompañamiento lo tiene el Señor a través de la creatividad Y por eso es movearte con cosas recicladas, unos cajones y una serie de cosas Vamos a ver lo que son capaces de hacer los niños Y sobre todo la alegría que ponen, el entusiasmo cuando los ponen a hacer tareas El objetivo y el futuro de la educación anda por ahí Aprender haciendo, aprender jugando, aprender mientras se divierten Las aulas hay que irlas cerrando Los muchachos tienen que estar más tiempo en el patio Tienen que estar más tiempo haciendo cosas Porque al final la vida es la madre y es la maestra Veamos esto La escuela técnico profesional Movearte organizó una mañana recreativa Donde los niños dieron a conocer su creatividad y destreza Construyendo proyectos con cajones reciclados Que lo vieron como piezas de bloques para la construcción de sus sueños Dentro de los proyectos realizados por los niños Pudimos ver una iglesia donde se ora y se lee la Biblia Una guagua para ir a la playa, una escuela, una torre para cuidar a las personas Una estación de policías para atrapar a los ladrones Un laberinto para descubrir cosas y una cafetería para vender comida Un momento inolvidable donde cada uno pudo describir sus proyectos Una torre ¿Momento de qué? Para profe de deporte de movearte Un laberinto ¿Para qué? Para hogar y ubicarnos en diferentes lugares Los maestros expresaron que este tipo de actividad les permite cumplir con la competencia comunicativa Pensamiento lógico, creativo y el crítico Resolución de problemas ambientales y de salud al trabajar con materiales reciclados Esto le está trabajando a los niños lo que es la competencia lógico-matemático Porque tienen que armar y saber cuántas piezas van a poner Le está trabajando la comunicación porque entre ellos se están comunicando Para poner las ideas en orden En este recreo divertido como podemos ver estamos utilizando diferentes formas como de Si fueran bloques donde los niños van a construir partiendo de su propia experiencia Todo niño es un artista porque todo niño cree ciegamente en su propio talento Manifestó Ken Robinson, uno de los educadores más reconocidos en todo el mundo Señores nosotros seguimos aquí en el estudio y queremos ya formalmente darle la bienvenida Y por supuesto agradecer la presencia de los estudiantes de la escuela Adrián Valdés Ya durante el programa hemos visto algunas demostraciones y ustedes han podido ver la destreza de estos niños y jóvenes también Y hoy vamos a conocer un poco de toda la historia que llevan estos atletas en este orden de las artes marciales Bienvenidos, que bueno tenerle aquí Pues nosotros queremos que sean ustedes que puedan contarnos un poco la historia De como pues han logrado entrenar y tener estos muchachos en esta disciplina Que para muchos pudieran verla como algo violento, como algo de agresividad, algo de pleito Realmente es una disciplina muy interesante que guarda pues un orden muy especial en términos de lo que puede ser Pues el modelar una conducta y convertirlo realmente en una disciplina para defenderse y no para pelear Así que quisiera que me den esos detalles y en casa todo el mundo pues puede edificarse mejor Bien, yo prefiero que sea el exponente, el profesor de los niños de la escuela Así es Que él se exprese y Vamos a mandarle ese misil ahí para que Como fundó su escuela y como durante estos tres años él se ha mantenido Impartiendo la disciplina marcial a los niños Así es, bueno Que sea el mismo Adrián Valdés Muy bien, muy bien Gracias profesor Sabonilo Guadel Bueno, la Academia ATAR, Academia de Taekwondo Adrián Valdés Estamos localizados en el EDEN de Villamella En la calle principal, el EDEN número 173 Al lado de la cancha La academia se inicia el 14 de abril del 2016 Desde entonces estamos entrenando los niños La academia iniciamos con tres niños Me mantuve un año con solamente tres niños De esos tres había uno exonerado Luego uno sale y me quedo con ese solo estudiante O sea que es algo un poco El que persevera triunfa Entonces yo obtuve la perseverancia Y Dios me ayudó a tener mucho más fe Por eso hoy en día tengo a mis hijos Porque aparte de que son mis estudiantes Son mis hijos, los trato como mis hijos No, y veo un elemento bastante interesante Y es que las madres, los padres se integran Y creo que ellos también tendrán en algún momento Decir qué le ha aportado esto en la formación de sus hijos Y cómo se han sentido ellas De ver el crecimiento no solo en la disciplina Sino si hay alguna diferencia en términos De lo que puede ser el comportamiento dentro de la casa ¿Alguna madre que quiera compartir esa experiencia? Claro, ahí vamos Saludos Bueno, mis niños realmente tienen en la academia Apenas cuatro meses Y puedo decir que he visto el cambio radical en ellos Escuchan más, son más disciplinados Ya yo viendo al profesor cuando le dice Cuando hacen algo mal Tienen 30 pechadas abajo Así mismo a veces Yo lo ubico en la casa Mire, le va a tocar hacer pechadas Y realmente están más tranquilos Escuchan más En vez de coger la correa No, no, no Vamos, 30 pechadas 30 abajo 30 abajo Qué buena está esa Bueno, yo creo que en casa todas las madres Bueno, deben ir haciendo una opción de esta Porque yo creo que independientemente De todo el esfuerzo físico que ellos tienen que hacer Ese elemento de la concentración De respeto De la atención También puede extrapolarse a lo que es su rendimiento académico Y muchos detalles más que se pueden unir a toda esta experiencia Yo sé que por aquí tenemos campeón Aquí tenemos pues Que en Rusia en el 2018 Bueno, en Bielorrusa Pues te tocó ir a competir Y trajiste oro y bronce Así que cuéntanos tu experiencia Y esto es para que puedan ver Lo cerca que pueden estar ellos también De poder llegar a defender el país En escenarios internacionales Cierto, muy cierto Primeramente yo quiero aportar algo Sobre los beneficios El TECUANDO en los niños Y en lo que él practica Primeramente el TECUANDO es Antibulling El TECUANDO es antidepresivo Es antiobesidad Antiestrés Es medicinal Cualquier problema social Físico Muchos doctores, psicólogos Han recomendado a los padres Que lleven a sus niños A la práctica de arte marcial En este caso específicamente El TECUANDO Sobre lo que me decía anteriormente Mi última hazaña fue a Bielorrusia Donde obtuvo el campeonato mundial En Power Breaking Lo que hicieron los nenes De rompimiento de madera Delante de 27 países Me llevé el oro Gracias a Dios Y también en pelea Obtuve el bronce Ya anteriormente había participado En el mundial de Italia Obteniendo el bronce en pelea En Estados Unidos Oro, Puerto Rico Es decir Son muchos Muchos premiaciones Que he obtenido A través de mis sacrificios Y entregas Los nenes tienen la misma oportunidad Inclusive hasta el día de la Olimpiada Siempre y cuando Como decía el profesor Adrián Con perseverancia Y esfuerzo Y dedicación Sobre todo con el apoyo De los padres Tú eres abusador Porque me desafías Tú sabiendo Que eres Que eres Un medalla de oro Rompiendo tabla Y sabiendo Que yo tengo Un cinturón blanco Que después Que yo tenía 12 años Praticando El maestro Me lo dio honorífico ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? No vuelva Pero yo lo que quiero saber Muy buena es Verdad No por mí No por mí Sino por Meralda Que no sabe de eso ¿Qué es lo que significan Los colores De los cinturones? Ay por favor Bien No te asustes Si me pongo A definir La filosofía La teoría No vamos a terminar hoy Pero Ten en cuenta Que eso tiene que ver Con rango Y conocimiento Desde blanco El que menos sabe Hasta negro El que tiene un poquito Con más respeto Que yo voy a decir A usted Usted dijo que era blanco Saque su cinturón No ese no es blanco Era negro Este lavando El cloro El cloro Sí Sí entonces Tenemos aquí también Dos profesores más Con un estudiante Que estará en Ocala En el 14 Panamericano Desde cuando ITF Y posteriormente Yo iré a Bulgaria En agosto A defender mi título En el próximo campeonato mundial Llévame Que se celebrará en Bulgaria Llévame ¿Cuáles son los que Los que van a estar En el En el Panamericano En Ocala Estará el profesor Arcadio Enrique Estará el profesor Van Sosa Y el niño Él nos cuente Sí Y el niño Arnold Enrique Ok Échamelo ¿Cómo estás Entrenando y preparándote? ¿Qué expectativas tienes Para esto? ¿En qué disciplina Vas a participar? Sí, yo voy a estar Participando En lo que es Tules Formas Y en pelea Ok Actualmente Estamos entrenando Todos los días El niño mío Arnold Enrique Arnold Parece por aquí Ven A usted le toca Ay mamá ¿Cómo es que dicen? Hijo de gato Casa ratón Sí, realmente La motivación De yo Retornar otra vez Al té Cuando fue Por el interés Que tenía el niño Ah, qué bueno Yo tenía alrededor De cinco O casi diez años Que estaba retirado Dedicado Completamente a mi carrera Vi que realmente La motivación Que tenía Yo entré A acompañarlo Ya este año Ya lleva Seis medallas Y yo acompañándolo También ya llevo Dos trofeos O sea que Hemos estado Entrenando Para mí Ha sido algo Espectacular Como el primer día Tengo veintisiete años Praticando Teguano Y me dedico A mi carrera Y como cinturón negro ¿Qué le podemos decir A saco de sal Que él se quiere El micrófono Vamos a hablar Uno ve la barriga Y uno se da cuenta Que todavía le falta Hay que sudar más Hay que sudar más Que está muy aragán Sí Realmente Vemos Que cada deportista Cuando se retira un tiempo Estos son los resultados Claro Sí Porque entonces Se dedica al compón Mira por ejemplo Mira por ejemplo Que yo no tengo medallas Porque yo he participado En otra disciplina Ese reloj Me lo gané yo En una competencia ¿Pero de qué? A cual comiera Madon Primo Ah bueno Porque yo quiero Estar clara Sí Cuéntame Tu experiencia Tu papá dijo Él ha ganado Seis medallas Él dijo siete Entonces Cuéntame Cuántas medallas son Y cómo te sientes En esta experiencia Bien Ponte el micrófono Cuéntame Bien ¿Por qué? ¿Por qué entraste En esta disciplina? ¿Alguna recomendación De tu papá? Después entendiste Que te gustó ¿Qué te motivó A entrar en esta disciplina? Cuéntamelo Dale Dale ¿Por qué te gusta el taekwondo? Dale ¿Por qué te gusta el taekwondo? Dale Oh, para pelear Eso No, no Porque es así Mira A mí lo que me motivó A practicar Artes marciales Fue que los más grandes Me majaban en la escuela Bueno Aquí yo veo Más de los compañeritos A ver si alguno Quisiera comentar Tienen su medalla Y todo Señores Ah, por aquí Venga Que tú estás bien cerca De mí una niña Porque aquí Las mujeres Señores Mujeres Pónganse en esto Porque ustedes saben Cómo está la situación Ahora Así ustedes Aprenden a defenderse Dígame Cuéntame tu experiencia Mi experiencia Es Que el taekwondo Me enseña La disciplina Y el autocontrol Bravo Y esta medalla Yo me la gané En un torneo De Tules Ok ¿Y en qué curso estás? Yo estoy en tercer grado Y tengo ocho años Muy bien ¿Y cómo te llamas? Eira Sofía Ok Pues ahí tienen a Sofía Claro ¿Y en la escuela Cómo es la relación Con tus amiguitos? ¿Te ven diferente? ¿O es normal? ¿Te tienen miedo? ¿Te tienen miedo? ¿Te tienen miedo? ¿Qué corazón? ¿Cómo te tratan tus amiguitos? No, bien Todos somos amigos Nos perdonamos Nos amamos Y Nada Todos salimos bien Un aplauso para tus amiguitos Yo voy a querer Yo voy a querer Que me inviten A un torneo de esos Que yo creo que yo me doy bueno Comiendo tuna Tranquilo, tranquilo Que yo te tengo una invitación Mira que usted no se le va a olvidar nunca Tranquilo A comer Ah, qué bien Sí, soy campeón nacional Y hace cuatro o cinco meses estuve en Puerto Rico Donde gané oro y plata Y ahora con Dios delante representaré el país En Ocala, Florida en el 2019 Ahora dentro de dos o tres semanas Pero yo puedo notar que no solamente en el béisbol No, exactamente El dominicano se da bueno Porque yo veo que a nivel del takuendo Bueno, las artes marciales en términos generales Siempre le va muy bien al dominicano O hay algo, no sé Como que no todo eso En las olimpiadas la única medalla que trajimos fue a pata limpia Mira, tuviste en el clavo O le pusiste la tilde a la hija Santo Domingo o Dominicana A través de los años de que se inicia el taekwondo En los ochenta fue rankeado número uno Y a nivel de peleadores Tenemos muchos ponentes Como de MMA, como de kickboxing Como de karate Es decir, que somos buenos competidores Y somos buenos peleadores Estoy notando porque es que veo que realmente Es que son Maestro, y entonces los muchachos no pueden pelear callados Ven, párate ¿Cómo se explica? O voy a decir ¿Qué es esto? Bueno, fíjate que el grito es parte de la filosofía Marcial, el grito es parte de sorprender al contrincante Es de desahogarse Es de producir energía De producir fuerza Claro, la mitad del pleito es bulla Si el nene no hubiese gritado Y no se hubiese puesto en actitud Que iba a romper la madera A lo mejor no la rompe Porque todo depende con la actitud que tú la hagas Si tú vas a sonso Ya, no va a romper nada Tienes que poner tu cuerpo en atención Tu músculo, tu mente O sea, que ese grito Ese grito tiene una función Ese grito tiene una función especial En las ejecuciones de cualquier movimiento Dentro de las saltas marciales Así que Yo te lo pregunto Porque yo tengo una experiencia muy particular De familia ¿Dónde está el padre? Ah, aquí está Miren No, en serio Esto es en serio Y sacó el sarabro en los oídos Sí Siendo pequeños nosotros Ellos tenían un amigo Ven para que cuente tu historia Venga padre Ellos tenían un amigo Y él nos entrenaba a todos Iba a la casa Nosotros somos muchísimos Él nos entrenaba Y el padre se aprendió ¿Cómo era que decía él? Para la concentración Tú tienes miedo, ¿eh? Yo no me acuerdo De esas cosas Yo no me acuerdo Y que concéntrese Que su cabeza es un triángulo A mí nunca se me olvidó No, era una cuestión Y una sugestión Y uno decía Bueno, pero de repente Uno se sentía Como con esa fuerza Y esa potencia La seguridad Sobre todo Para poder Intervenir Y hacer Los demás ejercicios Y me imagino Que a nivel de competencia Ya La gente O sea Cada uno de los atletas Tiene esa preparación Interior De fortaleza Que es muy determinante A la hora De estar En Principalmente Los torneos Las competencias Son la parte deportiva Del arte marcial El arte marcial El taekwondo Otro estilo Es más profundo Va más allá Te educa tu mente Tu espíritu Tu cuerpo Es desafío Es desafío Es que yo puedo Es que yo puedo Por lo que te decía Ahorita Que las marciales son Terapeuta Para todo el ciudadano Sí, eso sí Que tenga algún tipo De situación Te ayuda bastante Maestro Y en la macá Porque para tener El cuerpo en forma Uno no puede estar Tirando espagueti Con moro Bueno Cuando a mí me ponen Ese plato Que no lo brinco un chivo De ese espagueti Y que yo soy testigo Sobre todo ese moro De habichuela negra Con espagueti Yo siempre digo Yo puedo Tú no me vas a ganar a mí Bueno, principalmente El que entrena Al nivel de ya olímpico Los niños que compiten Deben tener Una supervisión médica De un nutricionista Claro Porque los entrenamientos Son muy fuertes Y tienden a suceder Acidentes En bajos de azúcar Claro En anemia Porque se consume Mucha energía Y mucha concentración Es importante Que los padres Le den seguimiento A los nenes Con alimentación Con su fruta Con su agua Bueno Porque nos tendemos A deshidratar Ok Yo la alimentación Es básica En cada No le dan jugo De habichuela negra Por favor Pero por Dios Él no va a coger nada Juego de habichuela negra Yo si quisiera Hay dos cosas Que no quiero dejar pasar Y es que Alguna recomendación Para los aficionados O sea Las damas Las jóvenes Aquí está Ramona Taluz Sinfrido o no Porque ya sinfrido Tavería O más adelante Lo entraremos Tienen la opción A poder Y papín Disfrutar De esta disciplina Y poder entrenarse Está Miguel Bueno todos En sentido general Porque eso es una disciplina Para aprenderse a defender No para pelear No para pelear Lo bucapleito Pero si para defenderse Yo creo que a las mujeres Le vendría muy bien Para ser diferente Si la mujer es bastante Sin que sea nada Extraño Y extremo Pero yo creo que le vendría muy bien Bueno en otros países Las mujeres Practican Taekwondo Masivamente Argentina Europa Completo Asia La coreana La japonesa Son un número muy grande De De Praticantes De Arte marcial Específicamente Al taekwondo Que bueno Desde los cuatro años Hasta que usted tenga El cinturón Deseo Y salud Ah y salud Es lo importante Yo si que El coordinador De nosotros Vende bizcocho Usted ve El coordinador Entonces se le ha dicho Que el mejor ejercicio Que él puede hacer Es no probar Los bizcochos Mira Otra parte Para el profesor Adrián Yohan Alcadio En dirigirlo a ellos Ellos tuvieron que aprender Y para dar un proceso De grado Y requerimiento Y de exigencia Que se le hace Para poder ellos Tener la opción A dar clases E instruir No todo El que dice ser Arte marcialista Puede dar clases Ok Es muy importante Que a la hora de usted Ir con un profesor Que le enseñe A su niño A usted Debe tener Las certificaciones El aval De una organización De un instructor Que esté avalado Para que Le pueda enseñar Sanamente a su niño El rigor de entrenamiento Es muy fuerte En el caso de ustedes Que ya van a representar Ya En eventos más formales Prácticamente Son entrenamientos De alto rendimiento Son muy fuertes De todos los días El día Prácticamente se entrena Dos horas En la mañana Dos horas En la noche Eso debería ser El día a día De la tienda marcial Un elemento sumamente Fuerte Extremo Porque para lograr Lo que hace Lo que hacemos Lo que hemos representado El país En tierras extranjeras Debemos de obviar Muchas cosas Que la gente común hace Las disciplinas En el comer En el comer Hay gente que parecen Deja de comer chicharrón Hay que descansar bastante Para que Tenemos que mantener la energía Y hay que estar En una suplicación constante Vamos a pedirle Ya en la parte final Vamos a pedirle A los que han ganado Medallas Que se paren Para que nos den el nombre El país vea ¿Verdad? En qué categoría Sea la medalla Que han ganado Y que eso les sirva A ellos de estímulo En lo que Valdés Yo quisiera Al final final Que Sacosal Me estuvo Motivando Que lo desafié Y te desafió Y desafió De que podamos hacer Una demostración Con Sacosal Para ver su destreza Porque él es Mira Él es cinturón negro Así como tú lo ves Vamos a hacer la demostración Y yo En representación Del programa Yo voy a ver Si es verdad Que él logre Sostener Todo lo que dice Muy bien Entonces Ve calentando En lo que él Seleccione Cabe decir Que este evento Del profesor Adrián Valdés Es un evento único Aquí en el país Porque es el Tercer año consecutivo El segundo año Específicamente Esa categoría De Forma o Tulip Que son patrones De secuencias No, tú admiren No cojan miedo Que el Tulip No hay pelea Eso es el Es especial En Forma En Tulip Pero Nos ayuda a nosotros A tener mucho más técnica Cuando Vamos a un evento De pelea Si no hacemos Tulip No hacemos técnica Los Tulip Nos fomentan A llevar las técnicas En la pelea No, muy bien Claro Y la esposa Mi experta Pues hace mucha Tulip Con codito En la ensalada Yo quisiera Que ella haga mucho Tulip Con el puño Con usted A ver si usted se ajusta No, yo lo que tengo Que decirle a ella Que tenga el beguelito Para cuando yo llegue Bueno, pues vamos Vamos con el micrófono Para ver Vamos a comenzar Por aquí Párense ustedes Señores Estos tres minutos Este minuto De estrellato Déjame ver Vamos a ver Vamos arriba Vamos, párate Aquí tenemos uno Ahí está Es que algunos se les quedaron Ok Bueno, pues se me ponen ahí Vamos a pasar el micrófono Rael puede exponer Dale tu nombre Y Que medalla Que ganaste Que fue el lugar Mi nombre es Arnoldo Lengriques Núñez Es aguilucho Tiene una cosa No le hagas caso Atiende Sí, pero tiene una cosa amarilla Esa medalla ¿Qué es? Esta medalla Básicamente no es mía Me la pesaron Mi medalla Se quedó en la casa Bueno, pero ¿Qué es lo que pasó? El papá le tiene empeñada Y la verdad Y tú ¿Qué posición ganaste? ¿Dónde te ganaste esa medalla? Yo soy Ronen Nabi Rondón Morales Y gané esta medalla En forma Y es de primer lugar Y se llama la forma Saki Ryugi Ay, qué bueno ¿Y en qué curso tú estás? En primer Y que no seis años Ay, muy bien Bueno Y seguimos por allí Vamos a ayudarte Vamos a ayudarte Vayan parándose Eso, Víctor Manuel Dime tu nombre La medalla que ganaste En qué evento te tocó participar Mi nombre es Víctor Manuel Víctor ¿Y esa medalla? Cuéntame ¿Qué? ¿Esa medalla? ¿Dónde te la ganaste? Fue... En competencia En competencia De Tules también Y allá Vamos Isat Vamos a correr el inalámbrico más fácil ¿Isa tu nombre? Bueno, señores Isat tomó segundo lugar en Tules Ok José Guiliano José Guiliano Segundo lugar en Tules Víctor Hola, mi nombre es Víctor Salce Víctor Emanuel Salce Matos Yo me gané una medalla de primer lugar En forma Haciendo la forma dango Ok ¿Y allá? Ya, siéntese Hola Yo me llamo Melanvio Me gané mi primera medalla de oro y de plata En Tules En forma En John G, Seji Yirugi y Seji Umaki Ay, madre mía Chacho, muchacho, malcriado Y esas son formas Va Antonio Jesús Lina Obreo Azul cuarto Me gané esta medalla en competencia de Tules Ok ¿Y por aquí a quién tenemos? En primer lugar Yo me llamo Rael Wenger Medrano Javier Gané dos medallas de primer lugar en Tules Soy Azul cuarto Muy bien Y yo soy blanco sin cuarto Falta de ella Ah, falta de ella Ya me dio más, dígame otra vez Yo me llamo Keira Sofía Rondón Morales Mis dos medallas están en mi casa Se me olvidaron Y entonces a mí me prestaron una Y yo gané el primer lugar Y segundo lugar Muy bien Están en la casa Un aplauso Un aplauso Un aplauso para ella Bueno señores Ahora yo agradezco de verdad Aplausos para estos niños Que sigan teniendo éxito Llega Ajá Eh, nosotros tenemos un lema de taekwondo Ajá Al finalizar la clase La cual lo vamos a exponer Arriba todos Chario Vamos Vamos a pararnos todos ya Porque llegan el momento ya Todos los atletas Todos los atletas Chario Taekwondo es Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu inomable La moral está Alta Altísima Hacemos una altura Este cotidiano nace Se hace Lo posible ya es Y lo posible La revolución Saberín Chíñi Bu Bueno Bueno Pero vete allí Vete a dar la demostración ¿Quién es que va a pelear Con Sacosal? Adrián Venga 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 Vamos a ver la demostración Vamos Vamos Deja que se extrañe Atiende Sacosal Vamos a demostrar ahí Lo que tú eres Ay Quédate Bueno Si usted me va a Bueno Venga 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 Gracias.